qué tal amigos soy el chef javier y los invito para que se queden conmigo seguimos en el mes patrio y en esta oportunidad nos vamos a costa rica y vamos a hacer una olla de carne la olla de carne que es un plato típico delicioso hoy lo voy a hacer en una versión diferente para que todas las personas en la región podamos prepararlo para esto voy a trabajar con un tritip que es un corte muy suave de la res que es el que nos va a evitar muchas horas de cocción y por supuesto le voy a dar el delicioso sabor de los vegetales con la olla de carne va a quedar fenomenal pero para esto los invito para que se queden conmigo para poderles enseñar cómo se hace este plato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!